en este caso vamos a hablar sobre los alimentos, actualmente se están perdiendo alrededor de un billón de toneladas, cinco mil, y esto es una problemática grave, porque en este momento hay un alto nivel de desnutrición a nivel mundial, que es causado por diferentes factores. Esta pérdida de comida se da tanto por desperdicio, comida que no se consume, como comida que se pierde durante la cosecha, en las diferentes etapas de transporte de la comida hacia los centros de distribución entre otros factores, pero uno de los principales factores que causa que la comida se desperdicie es el hecho de que esta tiene una cierta vida útil, entonces mucha de esta comida que se desperdicia se pierde es debido a que se queda en algún estante, en alguna tienda, que pasa una semana y el alimento se daña y no se puede consumir, y la tienda se deshace el material o el usuario. Aquí es importante aclarar que esto no solamente lleva a pérdidas alimenticias, sino también a pérdidas monetarias. Cada vez que un almacén, un gran almacén, una gran cadena, el hecho de que tengamos que desperdiciar estos alimentos también conlleva a pérdidas monetarias para las grandes cadenas que compran estos alimentos y se tienen que deshacer de ellos debido a que se vuelven, pues no se pueden consumir. Entonces aquí hay que analizar una cosa y es qué es lo que causa que los alimentos se dañen. En el caso de las frutas y las verduras, los alimentos se dañan debido a la maduración y a la parte asociada a la respiración aeróbica de los mismos, pues teniendo en cuenta también que se pueden dañar debido a la presencia de microorganismos que pueden estar presentes en el alimento. Y por el lado de las carnes y alimentos grasos, la presencia de lípidos en exposición al gas oxígeno que está en el ambiente es lo que genera oxidación de estos lípidos. Y a su vez, esta oxidación me genera rancidez que está asociada a la producción de compuestos tóxicos, que es lo que genera el daño tanto en el sabor como en la sensación olfativa del alimento. Como nos damos cuenta, aquí uno de los principales factores que causa es que limita la vida útil de estos alimentos es la presencia de oxígeno. Entonces, principalmente en los alimentos lipídicos, estas cadenas lipídicas contienen normalmente alta concentración de insaturaciones, que son estos dobles o triples enlaces que pueden estar presentes en las cadenas de lípidos, los cuales pueden ser atacados por el oxígeno que se genera en el aire. Y tras un proceso de oxidación, se generan hidroperóxidos que son los responsables de causar el mal olor y esa apariencia de rancio que adquiere la comida. Este es el mecanismo por el cual se están dañando este tipo de alimentos. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a este tipo de problemáticas por medio de tecnología? Entonces, si la idea es el oxígeno me está, es el principal causante de, bueno, es uno de los principales causantes del daño en los alimentos, pues cómo podemos lidiar con él, pues de manera que podamos prolongar la vida útil de los mismos. Para esto, la respuesta es empaques activos. ¿Qué es un empaque activo? Normalmente estamos acostumbrados a que un empaque no es nada más que un contenedor, algo que separa el producto del que estoy interesado de un ambiente externo. Y en muchos casos, esa función de separación de barrera es suficiente para mantener el alimento o el producto, sea cual sea el producto que se esté empacando, en condiciones óptimas hasta que llega al usuario. Pero en este caso, los empaques activos complementan esa función de barrera por medio de interacciones, tanto con la atmósfera interna del empaque, como la atmósfera externa. ¿Cómo interactúan? Pues pueden hacerlo por medio de la absorción de ciertos agentes químicos o la emisión de ciertos agentes químicos. Hay muchos tipos de empaques activos actualmente en el mercado. Hay empaques activos que, por ejemplo, liberan saborizantes. Entonces, hay comida que con el tiempo va perdiendo el sabor en el empaque. Entonces, estos empaques liberan saborizantes o tal que cuando el usuario abra el alimento, se dé cuenta que pueda mantener la calidad con la que la empresa que produce el alimento quiere que el usuario perciba. Pero, actualmente en el mercado, los absorvedores de oxígeno son la forma de empaques activos más aplicada a nivel mundial. ¿Por qué? Pues simplemente porque responden a la problemática que les estaba hablando. ¿De qué se encarga un absorvedor de oxígeno? Pues como su nombre lo indica, de absorber, de remover el oxígeno de la atmósfera en la cual se encuentra el alimento en el empaque. Entonces, actualmente, estos tipos de absorvedores de oxígeno vienen de todas las formas. Vienen en sachets, vienen incorporados dentro de botellas, vienen incorporados en la tira, en el label del empaque, o vienen dentro de la misma pared del empaque en forma de películas. Entonces, actualmente, el sector que más crece de este mercado es el sector tanto de tanto de sachets, de absorvedores de oxígeno en forma de sachets, como absorvedores de oxígeno en forma de película. Pero estos también, estos absorvedores de oxígeno presentan bastantes desventajas a la hora de ser implementados. Sí, los absorvedores de oxígeno son las tecnologías más aplicadas actualmente en materia de empaques activos, pero los absorvedores de oxígeno que más se utilizan hoy en día son del tipo de absorvedores metálicos, es decir, cuyo componente que absorbe el oxígeno activamente en esta tecnología normalmente viene siendo hierro. Entonces, el hierro tiene una alta capacidad de oxidación, por lo cual absorbe oxígeno en altas cantidades y con una alta velocidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos empacando alimentos. Entonces, existe actualmente un peligro potencial de contaminación del alimento con el hierro, con estas sustancias ferrosas que no serían deseables que entraran en contacto con el alimento. Aparte, este tipo de tecnologías depende fuertemente de la humedad y de la temperatura a la cual sea el empaque, es la atmósfera, el empaque, si dentro del aire que viene con el empaque no tiene la suficiente humedad, el absorbeor de oxígeno no va a funcionar. ¿Por qué? Por la simple naturaleza química de la reacción del hierro con el oxígeno. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Levanten las manos y así los vemos y pueden ir preguntando. Si no, pues continuamos, Daniel. Perfecto. Por otro lado, una posible solución a esto sería, pues, miremos cómo es absorberos de naturaleza orgánica o, bueno, que no tengan componentes metálicos que puedan llegar a ser, pues, no tan graves en el hecho de que entren en contacto con el alimento, no presenten este riesgo de consumo por parte del usuario. Pero este tipo de absorbeores orgánicos tiene el problema de que tienen una baja velocidad de absorción y nuevamente tienen una alta dependencia a la concentración de agua en el medio en el cual están. Es decir, vuelven a depender de la humedad. Hay espacio para la innovación, es lo que trato de decir con esta diapositiva. Aunque el mercado ofrezca muchas opciones, siempre van a haber sectores en los cuales, pues, hay cabida para innovación y para el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Cómo respondimos nosotros en mi grupo de investigación? Vamos a proponer un nuevo tipo de empaque activo en el cual, pues, nosotros conocemos normalmente nuestro empaque, por ejemplo, que aquí tenemos una botella que normalmente vendría, no sé, con leche, que tiene alto contenido lipídico. Esta botella normalmente viene, este plástico con el cual está realizada la botella, muchas veces viene en forma de multicapas, ¿sí? Y nosotros qué proponemos, que una de las capas de las cuales está compuesta, dicho empaque, sea una película activa. ¿Qué quiere decir una película activa? Una película que absorba el oxígeno a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo haríamos esta película activa? Bueno, listo, la idea sería incorporar un nanomaterial dentro de dicha película de polimérica, el cual, este sería el nanomaterial, son las nanopartículas, el cual estaría compuesto principalmente de un cascarón de sílice relleno con aceite de linaza. ¿Por qué sílice y por qué aceite de linaza? Pues el sílice facilita la nanoencapsulación y el aceite de linaza es bastante conocido por el hecho de que es uno de los aceites con mayor nivel de, mayor concentración de ácidos insaturados. Sí, ácidos saturados. Este, perdón, entonces, lo que, entonces, eso le da al aceite de linaza una alta capacidad de oxidación, por lo cual podemos usarlo como agente activo para poder, para que esta, para que nuestras películas absorban el oxígeno. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a desarrollar esta tecnología? No es tan sencillo, pues la idea está y la idea existe, pero entonces, ¿dónde entra la ingeniería? En toda la parte de cómo nosotros desarrollamos la película activa, cómo desarrollamos las nanocápsulas, cómo nosotros medimos el desempeño de este nuevo tipo de tecnologías y en eso me voy a centrar el resto de mi presentación, en cómo se ha hecho el diseño y cómo se sintetizan este tipo de sistemas y cómo medimos nosotros las características que debe tener. Vamos a empezar por la matriz polimérica. Entonces, como habíamos arrancado, tenemos un empaque, ¿cierto? Y este empaque normalmente está hecho de un cierto polímero, que en este caso, pues puede ser polietileno de alta densidad, ¿sí? Entonces, nosotros estamos interesados en introducir en estos empaques una película también de un cierto polímero que contenga nanocápsulas. ¿Qué es el problema con las nanocápsulas? El problema con las nanocápsulas es que el cascarón de sílice tiene una alta polaridad, mientras que la cadena de polietileno de alta densidad, que es un polímero común y corriente que se utiliza en empaque, presenta una muy baja polaridad, lo que hace que estos dos sean incompatibles a la hora de generar un injerto, a la hora de ingresar las nanocápsulas al polietileno de alta densidad. ¿Cómo nosotros podemos entonces hacer para responder a esta limitación? La respuesta que nosotros dimos fue por medio de copolímeros del polietileno de alta densidad. ¿Qué es un copolímero? Un copolímero es una mezcla que se hace con el polímero de interés y otro polímero que lo que hace es darme diferentes grupos funcionales que pueden cambiarme la polaridad y la funcionalidad del material que yo estoy utilizando. En este caso, nosotros usamos dos copolímeros, evaluamos dos copolímeros, uno de anídrido maleico, que es este grupo que ven acá, y otro de ácido láctico, que es este de acá. Ha sido paciético. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar este tipo de películas? Nosotros tenemos un proceso de master batch. ¿En qué consiste esto? Simplemente nosotros primero cogemos los pellets de polímero y los mezclamos en el mezclador interno junto con las nanocápsulas. Una vez hemos fundido este polímero y estas nanocápsulas, podemos acongelarlo para que el polímero adquiera rigidez y posteriormente lo molemos. Una vez ya se encuentre sólido. Aquí es importante que el ultracongelador cumple con dos funciones. ¿Y cuáles son estas? Solidificar el polímero que estamos mezclando aquí, porque en este mezclador interno, como algunos de ustedes sabrán, se trabaja a altas temperaturas. Lo que pasa es, si yo trabajo a altas temperaturas, mis nanocápsulas, el aceite dentro de las nanocápsulas puede que se oxide o haya oxidación decente, lo cual reduciría la capacidad de absorción de oxígeno del mismo por el simple hecho de estar haciendo la mezcla. En el ultracongelador mantengo las nanocápsulas a una temperatura baja y evito que estas sigan oxidando mientras hago todo el proceso de generación de las películas. Una vez haya molido esa mezcla, tengo un master batch que va a estar compuesto de una cantidad de nanocápsulas que yo determino aquí, inclusive 20%. Y este master batch lo mezcló nuevamente con el etileno de alta densidad para poder generar en últimas, por moldeo o por compresión, las películas activas que van a tener una cierta cantidad de nanocápsulas. En este caso, 5% en peso de nanocápsulas. Ahora, suena que es muy sencillo generar las películas porque es un proceso casi que estándar para generación de películas poliméricas. Pero al incorporar las nanocápsulas y al utilizar los copolímeros vamos a tener unos ciertos desafíos que superar. Ahora, entonces, ¿cómo caracterizamos este tipo de películas? Una de las primeras pruebas que nosotros utilizamos para poder evaluar este tipo de películas es la microscopía de transmisión electrónica o TEM. que es lo que me genera esta microscopía. Como algunos de ustedes sabrán, lo que simplemente hace este tipo de microscopios es enviar electrones y estos electrones van a interactuar con una cierta superficie los cuales me van a generar un cierto tipo de respuesta que voy a captar con un sensor y dependiendo del tipo de que tanto haya interactuado los electrones con la superficie que a la cual yo los envié, pues voy a obtener una imagen. Este es el tipo de imágenes que estamos viendo. Como pueden ver, aquí estos puntos negros esta es la matriz polimérica y cada uno de estos puntos negros es una de las nanocápsulas que nosotros incorporamos por medio del proceso que les explicamos anteriormente. Por medio de esta prueba podemos evaluar cosas importantes como puede ser la distribución de nanocápsulas en la matriz polimérica, la presencia de clústeres y aglomeraciones, lo cual es vital para poder entender y optimizar las propiedades mecánicas de la película. Entonces, ¿a qué me refiero con propiedades mecánicas? Bueno, cuando yo cojo el material, las nanocápsulas, y las inserto en la película polimérica, pues con tener un material compuesto, en este caso es un nanocompuesto porque el filler es nanométrico. Y el hecho de haber ingresado estas nanocápsulas a las películas me causa que estas películas tengan unas ciertas propiedades mecánicas diferentes a las que tendrían el polietileno de alta densidad por sí solo. ¿Qué son estas propiedades mecánicas? Por ejemplo, puede ser el módulo de Young o el esfuerzo máximo. El módulo de Young está asociado a la rigidez del material. Como podemos ver, estas gráficas me miden la magnitud del módulo de Young. Es decir, qué tan rígidas son las películas. Y si vemos aquí, esta barra corresponde a la rigidez que tendría una película de polietileno sola, sin el injerto de anidio maleico, sin la presencia de nanocápsulas. Y como podemos ver aquí, las películas que tienen el copolímero de anidio maleico y que tienen las nanocápsulas, tienen un módulo de Young más bajo. Lo que quiere decir es que tienen una menor rigidez. Lo cual se debe a la presencia de las nanocápsulas y a la presencia del copolímero. Asimismo, el esfuerzo máximo que está asociado a la resistencia al material, es decir, el esfuerzo máximo es la cantidad de fuerza, digámoslo así, que tengo que hacerle a la película para poder romperla. Como se puede ver al utilizar el injerto de anidio maleico con nanocápsulas y compararlo con las películas poliméricas sin ninguna adición, el esfuerzo máximo no se ve alterado. Por otro lado, el porcentaje de elongación sí presenta una variación importante a la hora de los diferentes casos evaluados. El polietileno solo, por sí solo, tiene una elongación en fractura de 0.2, mientras que, la cual baja en la mayoría de los casos, al tener, por ejemplo, el copolímero de ácido láctico, mientras que cuando yo utilizo las nanocápsulas con el injerto de anidio maleico, por el contrario, aumento la elongación en fractura, es decir, tengo películas que se pueden estirar más antes de romperse. ¿Por qué se debe esto? Pues se debe a las interacciones en la escala nanométrica dentro de la propia película. Lo que me genera la presencia de las solas nanocápsulas dentro del polietileno de alta densidad son pequeñas fisuras, son pequeños puntos por donde microscópicamente la película se puede llegar a romper. Si yo miro, por ejemplo, esta columna de acá, en donde solo tengo la nanocápsula y el polietileno, podemos ver que la elongación en fractura se reduce. ¿Por qué? Porque eso mismo, las nanocápsulas me generan nanofracturas en el material que en la escala macro se traduce en que se va a romper más fácilmente. Cuando yo utilizo un buen copolimero para compatibilizar el material de la película con el material de la nanocápsula como es el anígrido malérico, puedo ver que puedo incluso superar las propiedades mecánicas que tenía el solo polietileno de alta densidad al agregar las nanocápsulas al sistema. Otra característica importante es la cristalinidad de dichas películas. Y cuando yo agrego dichas nanocápsulas, observar que la cristalinidad me habla un poco de cómo están organizadas mis cadenas de poliméricas en la película. Si mis cadenas poliméricas son muy, muy cristalinas, lo que va a pasar es que mi polímero va a romperse. no nos interesa que la cristalinidad aumente de manera significativa. Como podemos ver al hacer cristalografía por rayos X, lo que podemos ver es que las películas no promueven o no generan mayor cristalinidad dentro de las nanocápsulas no generan mayor cristalinidad dentro de las películas, por lo cual no estamos afectando la estructura general del polímero. Es decir, todo esto que me está diciendo que soy capaz por medio de la edición de copolímeros de poder optimizar la interacción entre las nanocápsulas y la matriz y la película donde van a estar para que pueda obtener películas con unas condiciones mecánicas óptimas para poderlas utilizar en empaques. Entonces, esto es un hito importante en el desarrollo de la nueva tecnología. Ahora, vamos más a lo profundo y es, bueno, ¿y cómo hacemos estas nanocápsulas? ¿Cómo garantizamos que las nanocápsulas absorban el oxígeno? Que si yo llego y le vendo el que producto a, no sé, alguna gran empresa, que ellos tengan confiabilidad en que sus nanocápsulas van a absorber una cierta cantidad de oxígeno. hay que caracterizar las nanocápsulas. ¿Cómo las creamos inicialmente? Las nanocápsulas se crean por medio de algo que se llama el método Sol-Gel. ¿Esto en qué consiste? Básicamente, lo que nosotros hacemos para crear las nanocápsulas es generar una emulsión. Una emulsión no es más que una mezcla de, digámoslo así, fases invisibles, lo que puede ser, por ejemplo, aceite y agua, las cuales están mediadas por medio de un surfactante. Entonces, lo que toda la vida nos han dicho es que el agua y el aceite no se mezclan. Y eso se debe a la alta tensión superficial que se da entre el agua y el aceite. Si ustedes cogen el aceite y el agua y lo mezclan, lo baten, lo que van a ver es que se mezclan por un ratico y después lentamente se van a volver a separar. Lo que nosotros, en la emulsión, lo que ocurre, nosotros agregamos un tercer elemento que se llama, que es el surfactante, que lo que me va a hacer es mediarme la interacción entre el aceite y el agua. ¿Para qué? Para que la mezcla se mantenga de manera estable y no se me separen las fases. Las emulsiones son muy comunes en todos los productos que uno maneja. Por ejemplo, cremas, salsas, cuando me refiero a salsas me refiero, por ejemplo, mayonesa, champús, todo eso son emulsiones y cómo funcionan así. Entonces, ¿en qué consiste el método Solger? Simplemente, nosotros cogemos el agente activo, que en este caso es un aceite, y generamos una emulsión, es decir, pues generamos unas pequeñas gotas de ese aceite dentro de un medio acuoso. Posteriormente, una vez estén formadas estas gotas, en donde tengo el agente activo, la fase orgánica recubierta por el surfactante, lo que genero es, lo que agrega una sustancia que es un precursor. Este precursor va a ser las veces de lo que me va a poder generar la nanocápsula, es decir, va a ser el material que me va a poder permitir recubrir el agente activo. Dicho precursor, en este caso, sería teos, que es una sustancia que tiene alto contenido de sulfuro. la cual, por medio de hidrólisis, puedo generar la sílica, que me, puedo generar el cascarón de sílica alrededor de las gotas, de cada una de las gotas de aceite que me genera en la emulsión. Y posteriormente, lo que hago es remover el remover el surfactante con el fin de que de obtener finalmente la nanocápsula rellena con el agente activo que nosotros estamos utilizando, que en este caso, es el aceite de linaza. Bueno, esta es la parte un poco más técnica de cómo ocurre la reacción de condensación e hidrólisis. De esta manera, el teos forma lo que es el cascarón de sílice, que aquí podemos ver cómo ocurren las reacciones. Y eso es lo que me permite generar la nanocápsula. ¿Cómo se genera esto? Simplemente vuelve y juega, generamos la emulsión, generamos la emulsión, una vez tengamos la emulsión, agregamos el precursor, que es el teos, el teos, lo hacemos todas las reacciones de hidrólisis y condensación y posteriormente secamos para obtener las nanocápsulas, que es este polvo blanco que ustedes están viendo aquí, estas son las nanocápsulas que se obtienen por medio de este proceso. Ahora, nuevamente, ya sabiendo cómo la sintetizamos y ya sabiendo lo que estamos obteniendo, cómo caracterizar eso, ese producto que nosotros estamos obteniendo, cuáles son las pruebas y cuáles son las condiciones que ahorita que me interesan a mí, que estas nanocápsulas cumplan, para yo poder decir que tengo un producto que funciona. La primera parte, la primera parte, la primera característica que nos interesa a nosotros observar es la morfología y la aglomeración. Es decir, la morfología hace referencia a la forma de las nanocápsulas. Me interesa tener una relación de volumen-área que sea óptima y esta relación de volumen-área óptima va a estar dada por medio de esferas. Lo que a mí me interesa en este caso es que las nanocápsulas tengan sí o sí una morfología esférica. Como podemos ver, esta morfología esférica depende bastante de las condiciones de síntesis de las nanocápsulas. En este caso, por medio del proceso que les describí anteriormente, hemos logrado obtener cápsulas que tienen un diámetro promedio de 121 nanómetros, las cuales ustedes pueden observar por acá, estas imágenes se obtuvieron por medio de microscopía electrónica de barrido. Y lo otro que podemos observar es que estas nanocápsulas cuando están por sí solas interactúan mucho entre ellas debido a la polaridad que tiene la sílice lo cual genera que se me aglomeren cuando se encuentran de por sí solas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes a todos y a todas de nuevo. ¿Tienen alguna pregunta para Daniel en este momento? ¿Alguna curiosidad sobre lo que nos está explicando? pues todo está interesante yo estoy muy atento muy atento hasta ahora solo quiero escuchar para aprender más. Ok, muchas gracias. A ver, hay una mano levantada a ver de quién es de Omar Hola Omar adelante con tu pregunta Buenas tardes Buenas tardes Solo con una pregunta digamos que con los alimentos ¿verdad? que están envasados y son ahí sí exportados no sé cuánto tiempo tendrán de vigencia el producto envasado que serían los alimentos como las frutas Ok entonces si entiendo la pregunta es ¿cuánto tiempo se bueno lo que pasa es que las frutas las frutas es un caso más específico en el sentido en el que las frutas requieren de oxígeno para poder para poder madurar como que me interesa que las frutas también maduren en una cierta en un cierto sentido en una cierta tasa digámoslo así pero pero pues no 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 al punto de que de que me lleguen si yo las exporto a algún lado que me lleguen dañadas una vez lleguen al destino si yo quiero importar exportar no sé fruta desde desde Latinoamérica no sé a China este eh tengo que tener muy en cuenta lo cuáles son los 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 tiempos de de oxidación de cada uno de esos alimentos los tiempos de cada uno los tiempos que se demoran cada uno de esos alimentos ya sea frutas o verduras en oxidarse depende de la 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 tenemos actualmente también hemos trabajado en un proyecto que precisamente se trata de 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 aparte de este que lo que consiste en recubrir este tipo de frutas por medio de de películas que se van degradando con el fin de que el oxígeno no alcance el vapor la parte jugosa de la fruta y con eso podamos exportar digamos tipo aguacate a este tipo de destinos como la China y el Asia lejana no sé si con eso respondo tu pregunta Sí, gracias Gracias Omar Daniel también nos dice que si puedes volver a repetir el elemento que se mezcla con el agua para realizar las nanocápsulas si puedes repetir de nuevo esa parte o comentarlo otra vez Bueno, en este caso este es el proceso por el cual nosotros hacemos las nanocápsulas lo que nosotros hacemos para hacer la emulsión que es la primera parte es agregar una mezcla de agua etanol y set up set up viene siendo el surfactante ¿sí? que es la sustancia que me va a mediar la interacción entre el aceite y esta solución acuosa que yo estoy usando aquí este etanol lo agrego para que posteriormente cuando agregue este el catalizador de la reacción el catalizador que me va a permitir generar la sílice este va a requerir de presencia de estos OH para llevar a cabo las reacciones una vez tenga esta mezcla genero la emulsión agregando lentamente gotas de aceite a esta mezcla de agua con el surfactante set up y a medida que voy agregando las gotas de aceite él va formando este mis el surfactante se posa sobre la sobre la sobre la super sobre la interfaz entre la el surfactante se va a posicionar entre la interfaz entre entre el entre el aceite entre las goticas de aceite y el agua esto me va me va a recubrir las goticas de aceite en el medio y finalmente lo que yo hago es agregar teos que es el precursor de la de la sílice es decir voy a voy a voy a voy a agregar este el teos y por medio de este catalizador inicio una reacción para generar lo que es la nanocápsula que me va a recubrir el centro de el centro de aceite de linaza no sé si con eso respondo tu pregunta no sé en el si quieres preguntar algo más o con ello te te hemos solucionado la la cuestión bueno nos dice que sí que muy bien gracias ok ok Bayron también hola buenas tardes hola Bayron cuéntame vamos a ver en este caso las conservas las conservas de de que se llevan en cristal llámese olivas no sé también podemos reemplazar a las que se llevan en líquido en agua con lo que tú estás exponiendo claro lo que pasa es que cuando 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 yo tengo empaques empaques en donde tengo presencia de líquidos esta tecnología me va a servir igual este lo que pasa es que normalmente el oxígeno que daña ese tipo de ese tipo de alimentos líquidos viene en el espacio de cabeza que sobra entre entre que yo la cierro y el donde si viene el producto si nosotros asumimos y es una gran este asunción que por medio del por medio del vidrio digámoslo así del empaque no va a haber difusión de oxígeno es decir el único oxígeno que me va a permitir dañar el 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 empaque el el alimento dentro de este viene o ya disuelto dentro del del líquido o en el empacio de cabeza este esta esta tecnología puede aplicarse a este tipo a este tipo de sistemas dado que en cualquiera de los dos casos digámoslo así el oxígeno va a llegar eventualmente en contacto con el con el aceite de linaza dentro de las nanocápsulas y va a poderse retirar si me hago entender gracias Daniel otra cosa que nos ha preguntado Cristian que ha sido una aportación interesante que él nos pregunta si el resultado de de este proceso no tendrá unas consecuencias como negativas en el bueno presente o futuro o sea refiriéndose a si va a ser una cosa que será un elemento contaminante y pues será malo para para el medio ambiente de por si las nanocápsulas no no deberían tener ningún problema más porque vienen nano si este y eventualmente el aceite se oxida y pues simplemente vienen cantidad en concentraciones muy 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 pequeñas entonces no presentan ningún elemento ningún riesgo contaminante evidentemente estoy diciendo que voy a incorporar nanocápsulas dentro de películas poliméricas o sea plástico y eso eventualmente si sería un elemento contaminante pero aquí quiero aclarar que como estamos en el desarrollo de un nuevo producto es más fácil atacar el problema con materiales que ya están siendo utilizados que buscar este utilizar materiales biodegradables que a la larga es el objetivo es no tener que recurrir a las películas poliméricas sino a un material biodegradable que no me contamine en el futuro que si mi empaque se pierde o se va por el viento o lo que sea este pues se degrade y no me y no me contamine el mar o el océano o donde sea que esté por ahora es como estamos en etapa de desarrollo si al estar en una película plástica evidentemente se va a contaminar pero la idea es pues implementar eventualmente implementar este tipo de materiales este tipo de nanocápsulas que en realidad es el agente activo en una matriz que se permita que permita la degradación y no contamina Gracias Daniel y también ahora Acacio Acacio puedes de quitar el mute y aportar tu pregunta Hola Acacio quita el micrófono lo tienes en mudo si lo puedes quitar para hacer la pregunta si no no te oímos bueno si quieres continuar ahora ahora hola Acacio si es que no te escuchábamos Buenas tardes Hola Buenas tardes Gracias por hacer la palabra pero resulta que me he sido informada la última hora por razones ajenas a mi comentario Si no te preocupes Entonces resulta que me gustaría saber cuál ha sido su primera pregunta para elaborar este proyecto y cuál es su finalidad porque al fin de que yo pueda situarme Gracias Ah ok Sí Gracias Sabes que toda creatividad parte de una pregunta para que lleguemos a resolver algún determinado problema Gracias Sí Claro Claro que sí Acacio Pues como hablé al principio la motivación en realidad es explotar una oportunidad que vemos en el mercado de absorbedores de oxígeno Los absorbedores de oxígeno actuales otras comerciales digámoslo así presentan ciertas limitaciones por el hecho de que son de que vienen de la naturaleza de la gente activo en el cual pues están ellos basados la mayoría son compuestos metálicos que aunque son muy buenos absorbedores presentan un riesgo a la salud a la hora de poder llegar eventualmente en contacto con el con el alimento y los absorbedores actuales orgánicos tampoco presentan una verdadera solución porque el alimento tiene que tener una cierta humedad para poder que ellos funcionen y absorban oxígeno de manera activa entonces nosotros con nuestro grupo de investigación lo que buscamos es poder responder a este vacío que existe en el mercado de oxígeno por medio del desarrollo de una nueva tecnología basada en el aceite en nanomateriales en nanocápsulas de aceite de linaza implementadas dentro del mismo material de los empaques lo cual también es una novedad porque normalmente como pudimos ver el gran mercado el principal uno de los principales modos de presentación de los cuales vienen de este tipo de absorbeores de oxígeno es en sachets es decir en pequeños en pequeños sí en pequeñas bolsitas dentro del mismo empaque que absorben el oxígeno entonces esa es digamos la motivación y la y la finalidad cuál es lograr desarrollar un producto que nos permita saciar esas esas necesidades sí este por medio y por caracterizarlo como por medio de 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 pruebas este en ingeniería y por medio del modelamiento del cual todavía no he hablado pero más adelante hablaré gracias daniel alguna pregunta más o seguimos a ver Oscar dinos hola buenas tardes hola buenas tardes si las nanocápsulas se elaboran en casi no le oímos Oscar casi no le oímos la consulta la consulta es la especial laboral material no se si 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 en el chat que nos ha empaquetado o al al Oscar no le podemos entender si quiere pregúntate aquí en el chat y nosotros responderemos a la pregunta ok también Mayra nos pregunta Daniel que pasa con los antioxidantes de TBHQ que se agrega a los aceites comestibles que impacto tienen con la salud este más allá del pues no soy experto en la parte de bioquímica en la parte de que impacto podría tener exactamente la salud no sé este normalmente estos antioxidantes que se agregan a los aceites comestibles tienen la finalidad de que de que de preservar la naturaleza de preservar intacto la naturaleza lipídica de estos aceites si que eso va digámoslo así por otra línea diferente a preservar este alimentos de manera activa por decirlo así ya gracias daniel pues ahora en este momento no veo ninguna otra pregunta sobre sobre el tema pues podemos continuar bueno vale mayra este entonces voy a continuar entonces bueno como estamos viendo por medio del proceso que les mostré nosotros estamos logrando obtener nanocápsulas de una simetría esférica este pues casi que perfecta con un diámetro aproximado de 121 nanómetros y que presentan este tipo de aglomeraciones debido a las interacciones este polares es decir a la digamos que la carga estática que tienen las nanocápsulas unas con otras ahora como es la morfología de la superficie es decir aquí yo estoy viendo como es la geometría per se de las nanocápsulas pero me interesa saber como es la superficie de estas nanocápsulas porque eso va a tener un impacto tanto en la absorción de oxígeno como en la compatibilidad con la película porimérica que es en la cual lo voy a insertar entonces para poder observar la morfología de la superficie utilizo una prueba de microscopía de fuerza atómica y también lo puedo verificar por medio de nuevamente microscopía de transmisión electrónica la cual me permite a mí observar la naturaleza porosa de las nanocápsulas en este caso podemos observar una de nuestras nanocápsulas preliminares en donde omitimos el aceite linaza para poder estudiar el cascarón de sílice en el cual este va a estar encerrado eventualmente y logramos observar la naturaleza porosa de la superficie la cual es esencial para permitir el intercambio de oxígeno desde afuera de las nanocápsulas hacia adentro de las mismas ahora como como sé cuánto aceite estoy en realidad yo logrando capturar dentro de cada una de las nanocápsulas y no sea que estoy haciendo nanocápsulas vacías o ese tipo de cosas este tipo de análisis para poder evaluar eso lo que lo que hacemos es un análisis termogravimétrico que es un análisis termogravimétrico las diferentes sustancias se descomponen a medida que aumenta la temperatura a una determinada temperatura entonces por ejemplo el aceite de linaza solito si yo lo llevo a una temperatura de 400 grados centígrados voy a ver que se va a descomponer rápidamente y esta temperatura a la cual se descompone es una característica propia y única del aceite de linaza diferentes compuestos químicos se van a descomponer a diferentes temperaturas y de diferentes formas y eso si yo monitoreo digamos que tengo este aceite de linaza en un cierto contenedor y yo monitoreo como cambia el peso de ese contenedor pues claro al descomponerse libero gas y mi contenedor va a perder peso y eso me va a ser el indicativo de que el aceite de linaza se está descomponiendo a esa temperatura entonces como observo yo que las nanocápsulas están cargadas porque si yo hago ese mismo experimento con las nanocápsulas logro ver una primera caída de peso en mi contenedor debido debido usualmente a la presencia esta caída de peso es usualmente debido a la presencia de de agua esta presencia de acá es debido a la a la a la evaporación del teos un teos que queda remanente este de la síntesis y aquí logro observar otra vez a 400 grados una caída de peso y esta caída de peso ya sabemos porque aquí lo tenemos lo tenemos en el aceite solito que corresponde a la a la pérdida de peso de las nanocápsulas debido a que el aceite se está descomponiendo y evaporando entonces con esto acá puedo 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 saber cuánto aceite en realidad estoy conteniendo en el en la nanocápsula y por cómo monitoreando entonces cuánto es el cambio del peso porcentual este de las nanocápsulas al evaporarse el aceite entonces como puedo ver acá más o menos está antes de que el aceite se evapore tengo un peso que corresponde a los 90% del peso original y una vez se evapora el aceite tengo aproximadamente un 50% del peso entonces estoy viendo que el aceite de linaza corresponde a un 30% este del peso total de la nanocápsula y con esto tengo ya ya sé cuánta cantidad de aceite estoy manteniendo dentro de la cápsula entonces más o menos la capacidad de carga es aproximadamente de un 34.31% y tengo una eficiencia de retención del 57.35% que es esa eficiencia de retención de la cantidad de aceite que yo le metí gotica gotica cuando yo sinteticé mis nanocápsulas el 57% de ese aceite está terminando dentro de una nanocápsula mientras que el otro no está lográndose encapsular por medio de las reacciones de hidrólisis que me generan las nanocápsulas ya teniendo como como hacemos las películas y como hacemos las nanocápsulas quedaría solamente entender los fenómenos por los cuales está pasando el oxígeno para poderse absorber dentro de la nanocápsula y poder nosotros llegar y diseñar esta tecnología de manera de manera que pueda responder a las necesidades de un cierto empaque y quiero decir con esto cuánto nanocápsula tengo que echarle a una película para que mi empaque de papitas digámoslo que es una comida que se oxida con facilidad tengo que agregar yo para poder mantener para poder alargar la vida para poder alargar la vida de mis papitas una semana más de mis snacks para eso requiero de hacer pruebas tanto experimentales como puede ser la medición de oxígeno en espacio de cabeza cómo evoluciona la concentración de oxígeno cuando tengo la presencia de esta película polimérica llena de nanocápsulas en un cierto empaque puedo medirlo a lo largo del tiempo con este tipo de medidores de absorción de oxígeno pero estas pruebas pues como mi empaque como mi comida no dura dos días tres días y no puede llegar a durar hasta un mes este tipo de pruebas suelen ser muy muy demoradas y si yo quiero por ejemplo evaluar el impacto que tiene la carga cuántas nanocápsulas le meto a la película pues me va a tocar hacer una una prueba cada cada mes para poder ver y evaluar cómo 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 cambia esta esta variable el desempeño de mi tecnología y eso no es práctico entonces aquí entra un el modelamiento de este tipo de de tecnologías pero entonces veo que ya se me acabó el tiempo creo que esto podemos cubrirlo en otra futura charla y esto ya hace parte de todo lo que es cómo se modela matemáticamente y cómo nosotros podemos generar una herramienta de diseño que me permite que permita a un eventual comprador saber cómo cómo o a uno o nosotros mismos como vendedores cómo cómo configurar nuestra tecnología para responder a las necesidades de lo que sea que sea su producto y garantizar así pues la satisfacción de un posible cliente ¿sí? Sí, gracias Daniel bueno como tú dices esta segunda parte la podemos hacer en otra presentación y solamente una pregunta que era la de Oscar que se nos ha quedado antes que él te preguntaba si el film fabricado para crear la nanocápsula si ese este film tuviera alguna microfisura cuando ya sea por causas de durante el transporte o por el uso si este actuaría de forma contraria y entonces pues aceleraría el proceso de oxidación bueno este en este caso porque estamos interesados nosotros en utilizar nanocápsulas porque a escala nano este si si yo tengo microfisuras las nanocápsulas son mil veces más chiquitas entonces no se van a ver afectadas por ningún tipo de proceso mecánico que pueda llegar a causarme esas microfisuras ¿sí? o sea las microfisuras van a ser enormes y las nanocápsulas van a estar ahí presentes y eso lo tenemos estudiado y más adelante tengo unas imágenes de con microscopía de barrio electrónico que muestran que es lo que pasa cuando yo rompo digámoslo así mis películas con las nanocápsulas presentes en ningún momento esto implicaría que 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 se acelere el proceso de oxidación porque no no tendría por qué no habría como como acelerarlo digámoslo así muchas gracias Daniel pues no sé si alguien tiene una última pregunta así antes que nos vayamos y como si no como dice Daniel nos podemos encontrar en una próxima clase y y podemos dar continuidad a la sección de hoy y continuar contestando las dudas que tienen a ver diga Bayron hola este me queda una pregunta tiene que ser por ejemplo tiene que ser un envase como tal o puedes recubrir un alimento como tal o sea vamos un ejemplo pongo una patata una papa la recubres con el con con esto y y la puedes exportar digo yo o tiene que ser prácticamente en un envase pues actualmente es una gran pregunta actualmente como lo en la manera como lo estamos implementando en una película va va buscado a ir dentro de un dentro de un empaque de por si un empaque del tipo como que estoy mostrando aquí de chips o algo así o un empaque en el cual se encuentre la papa más no recubriendo la papa eventualmente se puede la idea sería poder generar un recubrimiento para poder mantener ese tipo de alimentos cierto por escondiciones por más tiempo pero entonces eso implica toda una nueva investigación en el hecho de bueno listo si voy a hacer un recubrimiento de qué material va a hacer ese recubrimiento cómo hago para que para que para eventualmente poder consumirlo poder removerlo o si y entonces toda esa parte va por toda otra línea de diseño la cual se está trabajando en el mismo grupo de investigación pero eso es digámoslo así es otra problemática adicional diferente a la que estoy mostrando si respondo a su pregunta una última cosa que bueno una aportación que hace Mayra Bueso ella dice miles de bolitas no sé qué se refiere exactamente con ello van a parar al mar que contienen sustancias tóxicas que absorben del agua marina que daña los sistemas inmunitarios de los animales los polímeros pero no sé exactamente a qué se refiere con estas bolitas no sé si se refiere a alguna de las partes de las que tú estás hablando o no pues por el lado de las nano perdón por el lado de las nanocápsulas no hay no hay ese peligro de que terminen pues más en el mar más allá de lo que que termina un plástico es lo que trato de decir el agente activo no es tóxico y esa es la principal no es la es una de las principales motivaciones para el desarrollo de esta tecnología entonces pues porque podría llegar a estar en contacto con el alimento eventualmente y eso podría eso no generaría ningún riesgo este y pues evidentemente por el lado de que estamos usando películas plásticas si es llega podría llegar o sea si el empaque termina en el mar pues no se va a degradar pero eventualmente la idea es poder desarrollar este mismo tipo de tecnologías en películas que si se biodegraden con el tiempo ya gracias Daniel bueno no sé si tienes tiempo hay una última pregunta de Víctor Hugo es la última que vamos a tomar ya y como les digo la semana la próxima sesión pues podemos continuar porque ya se nos ha terminado el tiempo por hoy entonces Víctor sí buenas tardes con todos la pregunta vendría a ser si ya este tipo de empaque que está proponiendo Daniel a través de su investigación se está sumando qué consecuencias tendría para el ser humano si es que se introduce al mercado este tipo de empaque que se habla de muchas cosas que el plástico genera cáncer el plástico activa las enfermedades neoplásticas etcétera ¿no? entonces ¿se está haciendo algún estudio referente a esto? pues actualmente este tipo de empaques de por sí ya existen y se utilizan para poder empacar alimentos entonces por ese lado pues no es más peligroso que lo que actualmente existe digámoslo así este y nuestro y nuestro aporte no vuelve vuelve y insisto no genera ningún tipo de amenaza frente a la salud debido a que pues es la motivación de cómo se está diseñando el sistema ¿sí? en este caso ¿qué es lo que queremos buscar? prolongar la vida útil y que no se dañe su comida y que así así permanezca más tiempo en un araquel y así evitamos desperdicios y y pues aprovechamos mejor nuestros recursos digámoslo así bueno pues esperamos que Víctor que que te haya contestado la pregunta veo que dices que tu conexión está mala en este momento no se preocupe cualquier cosa pues como les digo podemos continuar en la próxima sesión y por hoy pues nada más agradecerle su participación y también muchas gracias Daniel por tu por tu aportación y por hablarnos de este tema que bueno pues es un tema que en este momento ¿verdad? sería muy importante que pudiéramos dar solución pues muchos alimentos se estropean y por otra parte mucha gente que no tiene que comer ¿verdad? entonces es así un problema que nos afecta a todos como sociedad y ha sido muy interesante poder aprender contigo el día de hoy te esperamos y te invitamos a que a volvernos a reunir para terminar de poder hablar y aprender más contigo muchas gracias gracias muchas gracias amigo Daniel un saludo cordial desde Puno Perú muchas gracias amigo Daniel muchas gracias Patricio gracias Patricio muchas gracias a todos de parte de Roque Contreras Junín Perú gracias muchas gracias a todos por participar muy buenas tardes y hasta la próxima sesión gracias por todo un placer escucharlos todos los días saludos a todos desde República Dominicana bendiciones para todos bye bye adiós bye hasta pronto chao gracias chao Daniel gracias por participar bueno que estén muy bien gracias nos vemos chau 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 chau